Saludos y bienvenidos a un nuevo informe en tu canal Guerra Rusia Ucrania en español llegamos al día 326 hoy es 15 de enero vemos nuestro mapa estratégico que nos muestra todos los acontecimientos en las últimas 24 horas en el frente de batalla bueno mira quiero agradecer en primer término a Jesús cantero así se llama nuestro suscriptor por la aclaración que nos mencionó el día de ayer lo cual agradecemos Jesús cantero gracias bueno comenzamos el día de hoy con una serie de resultados que se dieron producto de los bombardeos masivos el día de ayer fíjate que es tan cierto los daños que que hubo en toda Ucrania ya les digo fíjate vamos a ver el informe del ministerio de defensa ucraniano fíjate acá solo 26 misiles cruceros interceptados posiblemente hayan sido los misiles sueñuelos que en primer término envían las formaciones rusas como para acabar o desgastar los misiles de las defensas aéreas ucranianas sin embargo han habido muchos problemas de comunicación muchos problemas de energía persisten los problemas en Harkov muchos problemas de electricidad y de agua potable en Mikolai en Odessa en la región de Leópolis y Banofranquist muchos realmente muchos problemas en esas regiones de Ucrania bueno vamos a comenzar por la línea de contacto no sin antes agradecer todos los suscriptores nuevos en el canal de verdad bienvenidos y aquí estamos tratando de mejorar cada día si no estás suscrito al canal es totalmente gratis a través del botón suscribirse déjanos tu comentario al final de cada video y déjanos tu like los likes son la forma de introducir el video en el algoritmo de YouTube para poder crecer amigos bueno vamos ya con la información en en Herson fíjate ataques sigue este misterioso todos los días ataques del ejército ruso sin respuesta en la zona de Herson o en la región de Herson fíjate ataques en el toda la aglomeración de Herson en Antonivka y también en la zona donde un dron kamikaze posiblemente a posiblemente lanzar destruyó un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense en la aldea de Chiacove ok en el margen derecho del Dieper en Mikolai en toda la ribera de Mikolai se bombardea la el asentamiento de Mitrivka o Mitrovka ok esto en Mikolai en la costa de Mikolai con el Dieper bueno dejamos ya Herson y vámonos directamente a Zaporilla donde fuentes ucranianas persisten es que esperan una gran ofensiva por parte de las tropas rusas para estos este próximo mes vamos a ver sin embargo sigue el ejército ruso bombardeando toda la línea de contacto en la región de Zaporilla fíjate desde Plagni está pasando por este pobre y llegando a Waipole acá en este sector donde tanto en Waipole y en Orejo acá tenemos Orejo donde se acantonan la mayoría de las formaciones y equipo pesado de las tropas ucranianas muchas de estas tropas han sido llevadas a a Bakmuk a Soledad y pues han dejado un poco desguarnecida toda esta zona ayer les comentaba sobre un posible avance del ejército ruso en el área de Mirne y Droshyanka pues no se confirmó nada sigue la línea de contacto de la misma manera vamos a revisar los puntos importantes importantes en la en el asentamiento de Novoselovka o Novoselovka se destruye a través de un dron kamikaze vamos a ponerlo más grande un lanzador del sistema de misiles antiaéreos Osa KM de Ucrania fue destruido repito en el asentamiento de Novoselovka en la línea de contacto en la región de Zaporilla mientras tanto en Waipole vamos a ver que nos dicen Waipole eh eh durante la lucha contra la batería en un día fueron destruidos los siguientes en este caso en Waipole se destruyó un obús autopropulsado en esta región igualmente en Chechenko ya lo vamos a ver en Donier fueron los aspectos más importantes en la línea de contacto en Zaporilla por su parte las formaciones ucranianas bombardean eh el asentamiento de Poloji allí eh murieron cuatro personas civiles durante estos bombardeos vámonos a Donier vamos a ponerlo acá al cien por ciento fíjate Donier sigue bastante caliente bombardeo incesante del ejército ruso vamos a ver que nos trae el frente sur de Donier acá en el en el sector o en la aldea de Chechenko colindante con Zaporilla y Dinopetrov se destruye igual que en Waipole otro obús acá lo tienen eh autopropulsado Vosdivka ok aquí les dejo también la foto son dos el día de hoy uno en Chechenko donde estamos y otro acá en Zaporilla en Waipole bueno sigue el el asedio contra la retaguardia ucraniana fíjate que más al este de Chechenko se destruye en el aldea de eh eh Skutne se destruye un obús Insta B ok en este sector de Skutne ok seguimos seguimos subiendo acá en el frente sur de Donier y tenemos más información en estas direcciones fíjate Buledar y Blodomirovka acá tenemos Buledar vamos a poner más grande acá Buledar y acá tenemos Volodymyrovka toda esta zona Volodymyrovka es el mismo reporte para ambas direcciones nos dice que las pérdidas totales de las fuerzas armadas ucranianas por día eh o en las últimas veinticuatro horas en esta dirección ascienden a cincuenta militares tres camionetas y un automóvil solo en esta zona de eh sur de Donietz también en el área de Solovka un grupo de asalto ucraniano fue destruido en dirección a eh este asentamiento de acá lo tenemos Solovka en Donietz ok subimos y nos encontramos en Marginca donde siguen los feroces enfrentamientos en la parte ya en norte de Marginca sin embargo el mapa aún sigue estancado en el mismo sitio porque no tenemos reportes de avance del ejército ruso más al al oeste de Marginca eh en Georgivka se destruye un obús insta otro insta ve eh destruyeron uno en Skuknoe y otro acá en Georgivka increíble la destrucción día a día será por ello que solo vemos muy pocos bombardeos del ejército ucraniano fíjate que bombardearon la zona de Donietz y Horlovka más al al norte de Marginca vamos a ver que con otro dron kamikaze en la zona de Umanske se destruye un obús autopropulsado dos S3 a Caxia y muchos creen muchos quizás dirán oye cómo es posible tanta destrucción y sigue el ejército ucraniano batallando bueno así es heroicamente y ya te voy a mostrar varios vídeos que comprueban la destrucción de estos equipos de artillería bueno vamos a mostrarlo inmediatamente viendo acá los bombardeos de Advinca los voy a mostrar en pantalla completa para que podamos apreciarlo son tres vídeos de ataques con drones kamikaze a que a sistemas de artillería como el M777 de fabricación estadounidense aquí te dejo los vídeos y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos ya al frente de Vakmuk donde no vemos cambio. Ayer comentábamos este gran avance y el mapa está actualizado en dirección sur de Klitschivka donde siguen los feroces enfrentamientos. Ya el ejército ruso está dentro del pueblo o el asentamiento de Klitschivka. Ok, ya esto tiene ya cuatro días del ejército ruso dentro de este asentamiento y sigue expandiendo su control de territorios en la dirección de Vilojorivka. Recordemos que el ejército ruso necesita llegar por fuego a esta autopista que suministra logística desde Konstantiniska a Vakmuk. Acá la ven esta línea amarilla. Ya la ven esta es la autopista T0504 que va directamente a Vakmuk. Una vez que tenga el ejército ruso control de fuego tanto de esta autopista como de Chasivyan muy difícil será mantener por las tropas ucranianas Vakmuk. Ok, porque desde el norte está completamente a posición de tiro de las tropas rusas. Bueno, siguen los combates en el sector sur, en el sector este y en el sector norte de Vakmuk desde Pigorovne donde se reportan avances del ejército ruso. Fíjate acá avance de las tropas del ejército ruso con dirección a Parakovivka. ¿Dónde tenemos Parakovivka? Acá que fue bombardeado igualmente que en Krasnagora. Fíjate que prácticamente tienen toda la ribera del río Vakmuk. Ok, o Vakmukovka. Ok, es este río que ven acá. Ok, toda la ribera derecha está en manos del ejército ruso que sigue avanzando peligrosamente hacia las áreas de Parakovivka y Krasnagora. Inclusive Blahokdane, acá tenemos Blahokdane que sigue siendo bombardeado. Y más al norte, ayer les mencionaba, ya está actualizado el mapa, el control por parte del ejército ruso de esta zona del depósito en el tren del Sol o en el asentamiento del Sol. Acá cerca de Soledad. Ok, acá tenemos la recién capturada Soledad. Más al oeste, noroeste, tenemos la estación del Sol. Ok, donde se están produciendo feroces enfrentamientos en esta estación del tren. Ok, seguimos subiendo, seguimos subiendo, vemos ataques, siguen los ataques en Rostolivka, igualmente en Becele. Recuerden que Becele es un pueblo muy, pero muy pequeño. Fíjate, una, dos, tres calles y una principal. Y pues, muy fortificada en todos sus alrededores. Bueno, vamos ya a la zona del norte de Doníez, donde vemos los enfrentamientos y los bombardeos en todo el área de Dibrova. Vamos a poner acá Dibrova. Acá la tenemos porque hay mucha información. Fíjate, en Cerebrianka, al sur de Dibrova, se destruye un obús de 30 de fabricación soviética. Repito, gracias por la aclaración del amigo Luis Cantero. Bueno, más al norte, ya en la zona boscosa, fíjate, toda esta zona boscosa la tenemos como zona gris porque ambos bandos caminan y envían sus tropas y cañones hasta esta área. Ok, dice acá, combates en Dibrova. Ok, más de, en toda esta zona de Krasnolimán, toda esta dirección de Krasnolimán, dice el reporte que al menos 115 militares han sido abatidos. Tres vehículos blindados de combate y tres camionetas han sido destruidas en todo este sector de Dibrova. Dibrova, atención, con esto sigue el ejército ucraniano enviando carne de cañón a ese sector. No se reportan hasta ahora avances en dicho sector. Ayer mencionábamos, nos mencionaba un suscriptor que prácticamente el ejército ucraniano está en Cremigna. Bueno, de verdad no tengo ningún tipo de información seria al respecto, sin embargo, seguimos buscándola. Ok, en Limán, vamos a ver qué pasa en Limán. En Limán se destruye un obús de 30 cerca del pueblo de Krasnolimán. Acá tenemos la posición exacta, las coordenadas donde fue destruido este obús de 20 de fabricación soviética. Seguimos acá en el sector de Dibrova. Vamos a ver qué nos dice acá. Bueno, es el mismo reporte. Y acá nos dice los militares rusos, dice un reporte, esto no es del ministerio. Nos dice los militares rusos realizaron un asalto exitoso a posiciones de tiro de la brigada aéreo transportada 25 de la fuerza ucraniana en dirección a Ceresnoye Torske, eliminando a los paracaidistas ucranianos en las líneas defensivas. O sea, los militares rusos vienen desde el norte de Dibrova, Kremigna, avanzando hacia la zona de Torske. Ok, entonces vamos a esperar si este avance se confirma el día de mañana. Lo que sí está confirmado es un avance del ejército ruso en dirección a Makinka desde Plochanka. Y esto se certifica por el bombardeo del ejército ucraniano en esta área. Mira, Plochanka y Chernopopovka. Ok, entonces allí se confirma este avance del ejército ruso. Vamos a medir este avance porque es importante. Es importante porque es distinta la información que nos promueven desde los medios ucranianos. Fíjate, 3.10 kilómetros cuadrados de avance aquí. Muchos cañones han sido llevados al frente por parte del ejército ruso. Nos dice este reporte de este avance. Fíjate, en la sección de Svatovo-Limansky y soldados de la 3ª División de Fusileros Motorizados del 20 Ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia están atacando la línea Plochanka-Makinka. Acá esta dirección, Plochanka-Makinka. Sigue diciendo en dirección a Suraya-Valca. Esta Suraya-Valca es toda esta línea. Toda esta línea que vemos acá. Ok. Una línea, una especie de línea montañosa. Nos sigue diciendo el reporte que con el apoyo de vehículos blindados recuperan las posiciones perdidas en días de otoño del ejército ruso. Perdieron muchas posiciones en estos sectores. Intentan recuperarlas al día de hoy. Mira, vamos a regresarnos a Soledad. Porque allí tenemos un video. Acá en Soledad. Gracias. 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 Gracias.